En ese encuentro, Ciudadanos, estamos realizando nuestra estructura partidista en nuestra base, en nuestra fortaleza, pero ya estamos ahorita con lo que llamamos sociedad civil, más allá solamente de los militantes, los simpatizantes. Estamos con la sociedad civil, encuentro con organismos no gubernamentales, con asociaciones, con sectores productivos. Hemos hecho ya foros, estuvimos ya en Madero. En fin, es donde la sociedad pronuncia, demanda, exige de la participación y vamos con ellos conformando lo que va a ser nuestra agenda legislativa. Estamos diseñándolo, por ahí tienen en los ejes rectores que van muy acordes, porque así tiene que ser con la cabeza de este proyecto nacional que es Enrique Peña Nieto, y en donde nosotros aspiramos al Senado y las diputaciones, y de ahí vamos diseñando. Y hay temas diferentes, y bueno, pues el más señalado en todos los rincones de Tamaulipas indiscutiblemente es el de la seguridad, el empleo, mejor educación, políticas públicas que abatan la pobreza, que son de los ejes rectores, los tratados internacionales que le competen al Senado, el tratado del 44 aquí de lo del agua, la revisión del tratado de libre comercio, la situación de los inmigrantes, las obreras nos han planteado lo de las reformas para que haya guarderías de tiempo completo. Ayer mismo nos volvieron a volver a insistir y a demandar los obreros de Matamodos la revisión de la ley del Infonavir, que el Seguro Social, institución tan importante que fue creada para el servicio de los trabajadores y que hoy, pues le falta mucho, que tenemos que revisarlo y atenderlo, el liste. Hay demandas de todas, de educación de calidad, que decimos. En fin, demandas de todas y que nosotros tenemos muy claro.